Bueno, volvemos a hablar del tema de transporte en la ciudad de Rosario, pero ahora tiene que ver con un pedido de aumento de la tarifa del boleto del transporte urbano de pasajeros. Ustedes saben que hay tres empresas que manejan el transporte en nuestra ciudad, una que es exclusivamente privada, está exigiendo un nuevo aumento que elevaría a más de 3 pesos con 70 el boleto en nuestra ciudad. Bueno, las respuestas ya tienen un contundente no, pero ¿comienza una nueva puja? Ningún tipo de consenso ni aceptación para poder hablar de aumento en el boleto. Tras el mensaje de la empresa Rosario Bus, que pide actualización de la tarifa, es inaceptable, afirma. Sí, ha ingresado en el consejo una nota de Rosario Bus, pidiendo un aumento del precio del boleto y también algunas otras variantes que pasan por algún tipo de subsidio y demás. La verdad que me parece absolutamente extemporáneo, me da la impresión de que no hay plafón desde ningún punto de vista para un aumento de boleto. Primero, porque el último estudio de costo demuestra una variación casi inexistente respecto a la anterior, es decir, que no hubo una movilidad. Segundo, porque estamos en el medio de la discusión de la paritaria de la UTA, de manera que en el transporte el sueldo de los trabajadores incide mucho. De manera que hasta tanto no tengamos finalizada la paritaria, no vamos a saber cuál es esa incidencia y a su vez tampoco vamos a saber cuál es la política de subsidios nacionales. Dicen que no tienen otro subsidio que tiene el municipio, lo cual es cierto. Las empresas, la mixta y la centur, están recibiendo subsidios a parte del gobierno municipal. Pero bueno, el gobierno municipal tiene su política con sus empresas. De manera que, bueno, yo creo que se puede discutir todo, incluso estoy dispuesto a discutir con Rosario Bustodos. Lo que no me parece que se puede discutir hoy es aumento de tarifa. Absolutamente inviable, social y políticamente. Y aparte, no veo ningún tipo de consenso en ninguno de los bloques del Consejo como para avanzar en esto. El pedido rondaría a los 50 centavos por pasaje, un porcentaje vinculado, si se quiere, a impuestos de obligatoriedad nacional. La tarifa es una postestad del Consejo Municipal respecto de los costos. Bueno, cuando se produzca la paritaria y se definan los acuerdos de incremento salarial y cuando se defina la política de subsidios, si acompaña o no estos incrementos salariales, se analizarán los costos. Y bueno, en ese momento, ya definidas estas variables, se podrá determinar un nuevo costo, pero la verdad que hoy no están definidas, por lo tanto, siguen rigiendo los costos y, por supuesto, la tarifa actual.